Las instalaciones eléctricas que utilizan los estándares KNX permiten descentralizar los dispositivos y evitar el uso de unidades centrales para gestionar la transmisión de la información entre sensores y actuadores. Gracias al bus KNX, los dispositivos de mando y los actuadores ya no están cableados entre ellos porque las conexiones son vía software y la información viaja a través de la línea bus. El laboratorio denominado DOCAPA consiste en una serie de módulos interconectados por una línea bus KNX. El módulo DOCAPA1 es el núcleo del sistema. Incluye circuitos de potencia, línea bus para el mando de las luces ON-OFF y la regulación de la intensidad con un dimmer. El módulo DOCAPA3 controla ventanas y persianas desarrollables. Es posible mandar individualmente cada persiana utilizando los botones correspondientes. El módulo DOCAPA2 simula el funcionamiento del aire acondicionado a través de una serie de dispositivos de control, como por ejemplo un termostato y un actuador. ¿Cómo poner en marcha el equipo? Actuando en los pulsadores de control es posible encender y apagar las luces. Estos pulsadores, en cambio, controlan el dimmer. El sistema ha sido programado habilitando algunas acciones escenarios que permiten ejecutar una serie de operaciones contemporáneamente. Actuando en los mandos individuales es posible modificar el automatismo. El BUSCAPA-NX permite conectar los módulos y gestionarlos a través de un mini-server. Se puede controlar cada componente con una pantalla táctil. Gracias a la red Wi-Fi se pueden ejecutar las mismas operaciones a través de un smartphone. El panel gestiona las personas y las temperaturas en los varios ambientes. Impostando los set points y encendiendo o apagando el aire acondicionado. El sistema reconoce si está una ventana abierta y para el aire acondicionado como forma de ahorro energético. Cerrando la ventana que estaba abierta, el aire acondicionado vuelve a trabajar. Los módulos son muy prácticos y se pueden utilizar en varias posiciones, incluso instalados en la pared. Los módulos son muy prácticos y se pueden utilizar en la pared.